Hay denuncias que han sido interpuestas ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y en razón de esas denuncias, licenciada Lidia Díaz, es que hoy en el marco de Tifón estamos haciendo esta operación. ¿Se van a secuestrar documentos? Es un hecho, así es, es una información que se ha requerido y que en todo caso, si la Fiscalía estima pertinente el decomiso, se va a producir. De hecho, lo que está trabajándose ahora con el personal de la Unidad de Ejecutores, precisamente la revisión de documentos, es una importante cantidad de documentos los que están siendo analizados por parte de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, auditores financieros también de la Fiscalía contra la Corrupción, bajo la orientación técnica de fiscales. Debemos decir que ha habido colaboración por parte del personal que se destaca en este lugar, por lo tanto, lo que resta es el trabajo todo el día e incluso más allá de las horas que el día tiene. En la sede de la unidad ejecutora del proyecto Trans 450, en el cual están decomisando y secuestrando una documentación referente a la construcción de las tres etapas de este proyecto. El personal de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, asimismo peritos de esta misma Fiscalía, están técnicos en procesamiento de escena del crimen de ATIC y también, desde luego, los agentes que pertenecen y que investigan los delitos en contra de la Administración Pública de ATIC haciendo el decomiso, la inspección primero de todos los documentos que tienen referente a la construcción de este proyecto y los fiscales van a determinar cuáles son los documentos que se van a secuestrar para posteriormente analizarlos y determinar si efectivamente alguno de los funcionarios o exfuncionarios ha incurrido en algún ilícito penal en la construcción de este proyecto.